Hola 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 que tal amigos como estan el dia de hoy les traigo un video de lo que es la vida actual de tony dice artista que en años anteriores nos deleito con canciones como el doctorado y el álbum la melodía de la calle pero que lastimosamente el tener problemas con su disquera sufrió un gran bajón en su carrera musical y desde ahí no hemos sabido mucho de él así que hoy les presentaré un vídeo en el cual estarán viendo lo que hace este artista actualmente luego de tener estos problemas con su disquera tony dice sigue haciendo música actualmente se encuentra promoviendo la melodía new life tony dice new life se encuentra promoviendo su disquera y se encuentra haciendo música lanzó el álbum en la melodía cuarta edición y sigue haciendo conciertos y sigue dedicado a la música lastimosamente no ha tenido la misma aceptación del público no ha logrado pegar como en años anteriores pero sigue haciendo música y denota siempre que seguirá lanzando música y seguirá complaciendo a sus seguidores con mucha música pero ustedes mi gente gracias por apoyar tony dice por todos estos años de carrera que he tenido y voy a seguir llevando la música nueva simplemente que es un movimiento que estoy haciendo con ustedes ok sin duda alguna en esta etapa de la vida de tony dice una de las cosas más importantes es su familia la cual está compuesta por su esposa su hijo mayor un varoncito y sus tres hijas mujeres tiene tres hermosas menas mujeres se lo ve feliz se lo ve compartiendo en múltiples ocasiones se lo ve lleno de amor lleno de paz lleno de cariño y sin duda alguna son su talón de aquiles y en estos momentos para seguir haciendo música seguir compartiendo con ellos es su razón de ser y sin vivir momentos a su lado con su mayor gratificación mary christmas everybody como que hace michael jordan que romántico actualmente tony vive entre new york y miami se la pasa entre estos dos lugares también se conoce que cuenta con 37 años este gran artista tiene manejo un estilo de vida moderado normal se la pasa disfrutando de viajes de sitios turísticos de lugares exóticos pero siempre buscando la paz la tranquilidad y lugares donde pueda compartir contigo con las personas que quiere se lo ve disfrutar de paisajes de ríos lugares bastante hermosos pero que conllevan a que su estilo de vida sea un estilo de vida tranquilo y sin mundo aunque tony es un artista que procura vivir un estilo de vida tranquilo sin polémicas y dedicado simplemente a su música se ha visto envuelto en diferentes polémicas la más reciente con el artista yandel quien aseguró que tony es un artista incumplido que no le gusta cumplir con sus compromisos a lo que tony contestó que vienes a roncar si tú no pagas haciendo referencia en el tiempo que trabajaron juntos también se la dejó caer a pina record diciendo que aquel también pues está siendo buscado por el fbi haciendo referencia que pina en estos momentos está envuelto en un caso legal por lavado de activos y el fbi le está haciendo un seguimiento por lo cual tony dice atribuye que tiene razón de la vez de retirado de pina todo ha sido todo por hoy no olvides suscribirte activar las notificaciones chao chao